En el marco de una rueda de prensa, residentes de la tercera etapa de los espínolas mostraron su descontento ante la falta de agua potable en la localidad. Afirman desde hace más de una década, están a la espera de que se establezca el servicio. Pudiera darle vergüenza al gobierno dominicano que se diga que un sector de San Francisco de Macorí, llamado la tercera etapa del espínola, tiene 11 años luchando por agua y Napa no dice esta boca mía. Aunque a consecuencia de la falta de accionar de las autoridades competentes, saldrán a las calles a protestar. En esta ocasión, queremos anunciar ante la opinión pública nuestra decisión de retomar la lucha activa en las calles para demandar la solución de nuestros problemas. Anunciamos pues que en los próximos días estaremos en las calles realizando marchas mechonadas y paralización en combinación con el colectivo de organizaciones populares y otras organizaciones hermanas. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.